Ya está grabando Buena marcha de Plinita Uy Le está dando una buena Esa izquierda le ha dejado Ahora quiere acabar con él Primera parte de la 6 Es Plinita Le acaba de tirar Se pade, se pade No ha podido acabar con él Y ahí vemos a Pesadilla Intentando acabar con su rival Buen porcentaje de abiertos para Pesadilla Pesadilla está demostrando una gran resistencia Pesadilla lanza con precisión Claro, esto es muy por tercera vez ya Ahora quiero mandar a eso Diego Pesadilla lanza con precisión Pesadilla lanza con precisión